Buenas noches, estamos en Cerro de San Pedro, venimos en busca del señor Larry, como pueden ver estoy usando cosas de minero, un casco, una lámpara de minero antigua, los costales que utilizaban en la mina, nos los facilitó el señor Marco Rangel, este pueblo es característico de la minería, o era, desafortunadamente ahorita ya nada más viven cerca de 30 familias, está como un pueblo fantasma, está oscureciendo, esperemos poder encontrar al señor Larry y que nos sigan con las historias. Seguimos aquí en Cerro de San Pedro, estamos aquí justo enfrente de Artesanías, el Huachichil y aquí está el señor Marco Rangel, él fue el que nos hizo favor de prestarnos las cosas, el casco, la lámpara de minero antigua y los costales, quiero agradecer públicamente que nos ofreció él a prestarnos estas cosas y por aquí lo vamos a seguir visitando, porque él nos va a contar más historias después de aquí del Cerro de San Pedro. Muchas gracias don Marcos, gracias, gracias, que amable. Ya casi la gente se está yendo, por aquí seguimos con la maestría de los elotes, a todos lados a los que hemos ido han comido elotes los muchachos, no sé, vamos a hacer un conteo de cuáles son los más buenos al final de todas estas, estos paseos. Se pueden ver las casas, como quedaron abandonadas, los negocios, todo. Beto, ¿qué nos puedes decir del Cerro de San Pedro? Beto, que tiene magia, que aunque se dice que aquí empezó la grande fundación de Dios por la parte, pues dice que aquí la gente se venía de los Cerro de San Pedro, si no es que se ha visto como si, una de las iglesias y tipos de la que se encuentra ahora ahí en la compañía, los dineros, la gente que trabajaba aquí se iba a pie hasta la plaza fundadora, hasta la iglesia y la compañía, y se iban y se regresaban todos los domingos, podemos aquí checar la calle de Benito Juárez, esta calle que ustedes ven al fondo es por donde se entra, al Cerro de San Pedro, es la única entrada que hay, si ustedes saben, las calles son como muy angostas, ¿no? que es la gente que está sofisticada, pero este pueblo sigue conservando la magia, la magia que se necesita de un pueblo fantástico, es lo que creen que no se pueda ver, es una idea que queda tan bonito, el pueblo está muy bien. Como ven, estamos justo en frente de la iglesia, hacia arriba, todavía se puede ver la presidencia municipal, hoy es domingo y está cerrada ya estamos pues casi las personas del pueblo y nosotros nada más y esperamos encontrar pronto aquí al señor Larry por aquí vamos a seguir el camino como les decía Beto, donde entramos pero por aquí vamos a regresar porque está por una de las ruinas de aquí y esperamos verte pronto Larry paseando tranquila mente y solo por el centro histórico de el distrito federal es muy bonito es muy bonito voy hacia la catedral y hacia el zócalo no tengo pista de donde puede estar Larry ni de ninguna historia pero quiero grabar este paseo para que lo conozcan estoy en la entrada de la catedral voy a entrar, espero ver si puedo ver a Larry no lo vimos por ninguna parte del recorrido dejé muchas partes del recorrido sin mi voz porque se oía la voz de la narradora entonces no era necesario que yo hablara aparte teniendo desconocimiento de los monumentos estamos aquí justo a la entrada de la de la catedral vamos a pasar esperemos ver a Larry no estoy seguro ahora no me citó yo lo quería sorprender porque sabía que andaba por acá pero pues bueno ya hicimos todo lo lo cultural de este paseo bueno tengo que cortar por ahí acerca una persona por ahí este en el cerro de San Pedro se sacaba todo el oro todo el mineral había unos túneles muy grandes para evitar los cuatreros de hecho es una de las historias o de los mitos más grandes que hay en San Luis Potosí que está conectada todo por túneles pero no es un mito ni es una historia es una realidad el estado de San Luis Potosí estaba conectado hasta acá hasta México por medio de túneles ya que estos túneles los conducían por medio en las carretas hasta acá tenían que traer el oro que sacaban hasta acá hasta la ciudad de México entonces esa leyenda por ahí muchos la conocen mucha gente cree que es nada más que eso que una leyenda pero no no es cierto no es cierto era la forma de traer el oro para evitar que los cuatreros pudieran por ahí este asaltar las diligencias entonces hay túneles muy largos conectados desde San Luis Potosí hasta acá hasta México salidas donde se conectaban y daban hasta aquí justo a la plaza al templo mayor el Zócalo porque aquí es donde estaba la presidencia el municipio del palacio perdón perdón el edificio del palacio municipal palacio presidencial perdón y este por eso venían a dar hasta acá no no vemos por ahí a Larry hay mucha gente no lo encontramos a él es muy difícil encontrarlo porque pues no hay quien lo grabe entonces va a ser un poco complicado vamos a seguir recorriendo aquí la catedral donde podemos encontrar al señor Larry en la cueva ahí está Larry no está ahí donde lo vio por última vez no recuerda donde vio por última vez al amo del terror no vamos a buscarlo a la cueva a ver si está y estando en el cerro de San Pedro de repente vimos al señor Larry por fin por fin hemos dado con él y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Estoy muy bien. Me siento muy bien. Me siento bien porque mi público ha respondido. Mi público y mi staff han respondido. Por eso me siento bien. ¿Qué tiene de especial el Cerro de San Pedro para venir a buscarlo hasta acá, señor Larry? Todo aquel rincón que guarde algo de misterio siempre será especial para mí. Siempre. Señor Larry, ¿por qué esa obsesión de contar historias? Yo cuento historias. Cuento relatos. Estamos llenos de amor en el futuro. Necesitamos sentir el miedo. Necesitamos sentir el terror. Por eso esa es mi tarea. Y lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Muchísimas gracias, señor Larry. Un placer estar con ustedes aquí en el Cerro de San Pedro. Gracias a ustedes por seguirme. Recuerden nuestra cita todos los días martes y después de las 10 de la noche. Yo voy a hacer el mayor esfuerzo por llevarles a ustedes mi historia. Solo puedo terminar esta entrevista con algo. Con algo que he repetido durante ya más de hace un año. Y recuerden que el terror invada sus sentidos, pero jamás se la guarda. Gracias, señor. Buenas noches. Seguimos esta noche en la búsqueda del señor Larry. Lo encontramos, afortunadamente, nos dio unas palabras para la cámara. El señor Larry está muy contento por el apoyo que tiene de las personas. Él está echándole muchas ganas. Entonces, el señor Larry, como todos lo sabemos, es el amo del terror. El amo del terror nos va a llevar una historia cada semana. Un video. Solo recuerden darle like a sus publicaciones. Gracias. 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 Bueno, vamos a poder seguir grabando. Así que me despido. Les doy las gracias. Y espero seguir contando con la participación de todos mis seguidores. Muchas gracias. Buenas noches. Estas historias y relatos de la diseguación. Gracias. 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 Gracias.